9 de la noche con 6 minutos. Estamos aquí en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día número 38 de la emergencia nacional. Tal como lo anunciamos, damos inicio a la entrevista con el ministro de Educación Martín Benavides. Ministro, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Jaime. Muy bien. Recibiendo la preocupación, comprenderá usted, extrema, angustiada de los padres de familia, deseosos de tener un norte con respecto a no tanto el programa virtual, aunque sí, pero en menor orden, sino fundamentalmente las preguntas, yo no le mentiría, en un 85% tienen que ver con si alguien, el gobierno, Indecopi, las UGELES, alguien o el presidente Vizcarra va a pronunciarse respecto a las pensiones. De hecho, ya la ministra de Economía en este programa y el presidente Vizcarra en sus conferencias han señalado que los colegios deben reevaluar, ajustar, uso la palabra que utilizó el presidente Vizcarra, las pensiones escolares. ¿Cuál es su opinión? Mira, en primer lugar, evidentemente yo comparto la preocupación económica de los padres y madres de familia. O sea, sin duda, esta es una época de mucha esvirtidumbre, mucha ansiedad en relación al futuro económico de las personas y en ese sentido estoy plenamente, me siento muy cercano, digamos, a esa preocupación. Nosotros hemos venido insistiendo, acá hay dos planos, el primero es el plano efectivamente económico y el segundo es la preocupación por la calidad. En relación a lo primero, nosotros hemos venido insistiendo en que las instituciones educativas tienen que hacer un esfuerzo mucho más importante por ser transparente en relación a la forma como distribuyen sus costos, de manera tal que los padres y madres de familia sepan si efectivamente hay una relación, digamos, coherente entre los costos y las pensiones. Eso lo hemos venido diciendo, el presidente evidentemente también ha sido muy directo en el tema, ha dicho que los colegios tienen que hacer un análisis de esos costos y llegar a plantear la reducción de los mismos en los casos que corresponden. Usted suscribe esas palabras, es decir, esta noche usted puede afirmar categóricamente, exhortando a los colegios privados, que ajusten sus pensiones. Yo exhorto a los colegios privados a que sean transparentes en sus costos y que los padres y madres de familia puedan tomar decisiones en relación a la estructura de costos que tienen los colegios. Evidentemente, si hay costos que durante la etapa no presencial no se van a dar, eso tendría que llevar como consecuencia a una reducción de las pensiones. Pero la realidad de los colegios es muy heterogénea y en ese sentido yo no puedo hacer un pronunciamiento general sobre todos los colegios privados. Pero sí puedo exhortar a la transparencia a que efectivamente demuestren cuáles son los costos asociados a la realidad económica que tienen los colegios y los padres y madres de familia puedan, en función a ese análisis que les presenta, tomar sus decisiones en relación a lo que les están presentando. Y podrían incluso exigir ellos mismos a que reduzcan las pensiones si no está aprobado que parte de esas pensiones tengan que ver con costos que no están vinculados al servicio no presencial. Claro, pero digamos, a ver, en ningún caso, porcentajes más, porcentajes menos, en ningún caso para cualquier colegio privado el costo por clase presencial es el mismo que clase virtual. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es que depende, pues. ¿Depende? O sea, ¿hay colegios privados que pueden tener el mismo costo presencial que virtual? No lo creo. Lo que pasa es que hay colegios que, por ejemplo, tienen servicios de transporte asociados al costo de las pensiones, tienen servicios de alimentación, tienen un conjunto de servicios que se dan cuando hay la relación de presencialidad, ¿no? Cuando pasan hablando presencialidad, esos costos ya no pueden ser parte de la atención. Hay otros colegios que probablemente no tengan esos costos, ¿no? No tengan, digamos, ese nivel de estructura, digamos, en la forma como se elaboran las pensiones y, digamos, tanto la presencialidad como la no presencialidad, la mayor parte del costo puede estar solamente en planillas, ¿no? Pueden haber colegios de ese tipo. Entonces, si los colegios solamente son profesores, ¿no? Una infraestructura mínima, podrían reducir de repente costos asociados a la luz, al agua, ¿no? Pero deben ser mínimos. Por eso es que es muy heterogéneo, digamos, el contexto de las instituciones educativas. Así es. Además, yo entiendo... Un conocimiento general. Y un tema más para que entiendas la diferencia. El 60% de los colegios privados tienen pensiones que se consideran de bajo costo, que en promedio más o menos son 150 soles. 30% más están en promedio 300 soles. Es decir, casi el 90% de los colegios tienen pensiones un poco menos de 500 soles. Claro, claro. En esas circunstancias, probablemente la mayor parte de la estructura, digamos, de los costos estén vinculados a las planillas. En ningún caso creo que esta demanda puede estar asociada a que los profesores vean reducidos sus sueldos, porque están además haciendo, y nos consta, esfuerzos redoblados. Sin embargo, estamos en una situación de emergencia. Y lo que la gente dice es, a ver, el Estado, el gobierno, ha intervenido para empezar nuestras libertades, por nuestra salud. Luego hay intervención en bonos. Luego hay intervención en créditos. Es decir, es inevitable intervenir porque acá estamos todos expuestos a un virus que conocemos en el mundo 110 días. Usted dice que los colegios deben sincerarlo, pero ¿hay alguien que podría supervisar esto? Es decir, ¿hay alguna institución en el Estado, en el Ministerio de Educación, que podría decir, a ver, vamos a supervisar si estos gastos que está acreditando el colegio privado X son acorde con la realidad? ¿Eso puede pasar? Mire, nosotros hemos seguido, evidentemente, la coyuntura, este problema, digamos, de la no comunicación de padres con los directores nos preocupa. Y para la parte económica estamos pensando en una norma que establezca mucho más claramente la obligación de ser transparentes de parte de las instituciones educativas. De manera tal que, por ejemplo, podamos exigirles que planteen, digamos, cuáles son sus costos fijos, sus costos variables, los costos asociados a la presencialidad, qué costos se dejarían, digamos, en el caso de que no haya presencialidad. ¿A quién se lo plantearían? Y que se convierta eso en una obligación claramente más supervisable. ¿A quién se lo plantearían? ¿A los padres? ¿El decreto? No, es un decreto. O sea, ¿los colegios privados a quiénes plantearían y transparentarían sus gastos? A los padres, claro, a los padres y madres de familia. ¿Pero no va a haber un ente supervisor? Pero es que a eso voy, pues estamos pensando ir un paso más allá. Que sería el diseño de una norma que nos permita poner mucho más de manera concreta la obligación de ser transparentes de parte de las instituciones educativas. Con eso, eso se convierte en una obligación supervisable. Y siendo una obligación supervisable, puede el Ministerio de Educación e INDECOPI entrar a tallar directamente. ¿Supervisaría, al ser supervisable, como usted dice, el propio Ministerio de Educación? En coordinación con INDECOPI. Coordinando con INDECOPI. Muy bien. Vamos a la pausa, ministro. Permítanos solamente dos minutos. Está de lo más interesante esta conversación porque hay mucha gente que nos está escribiendo, mucha gente que nos está viendo y escuchando. El ministro de Educación, Martín Benavides, está con nosotros, transparentando lo que el gobierno, el Ministerio de Educación enfrenta, no solo en el flanco económico, también estamos hablando del plan, y vamos a hacerlo, vamos a hablar a detalle, respecto al plan virtual. Porque así se ha exigido, privados y públicos, plan virtual todo el año. También llamadas, luego, 212-4100, 212-7165, para que usted mismo, democracia en estado puro, le haga las preguntas al ministro Benavides. Regresamos. Estamos aquí en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 38 de la emergencia. Estamos conversando con el ministro de Educación, Martín Benavides. Ministro, gracias por atendernos esta noche. Para que quede claro, y pasar, le rogaría al tema ya educativo, pero para que quede claro lo que hemos conversado en el bloque anterior y dejarlo como conclusión, se va a emitir entonces, a ver si entendí bien, ¿se va a emitir un decreto supremo? No, no, no. A ver, entonces, ¿una norma? ¿Una ley? Es un decreto legislativo. Un decreto legislativo, ya. Sí, que, digamos, como nosotros tenemos ahorita las facultades, lo que estamos buscando nosotros desde el primer momento, ese ha sido el tenor de nuestras discusiones, siempre ha sido promover el diálogo entre padres e instituciones educativas, padres y madres de instituciones educativas. Pero eso parece que en varios casos no está funcionando. Claro, entonces estamos tratando de ayudar a que ese diálogo se vea de mejor manera. ¿Cómo se puede dar eso? Con transparencia en información. Entonces, estamos ayudando a que haya una mayor transparencia de parte de las instituciones educativas, que estoy seguro que lo van a hacer, para demostrar si efectivamente pueden o no pueden bajar sus pensiones. Eso es lo que estamos haciendo. Y que transparenten todos sus gastos, esto es lo que gastamos y esta es la pensión. Exacto, exacto. Y nosotros no podemos fijar un precio. No, 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 no. Sería con la misma transparencia de cada gasto que hace el colegio. Claro, o sea, por la Constitución no nos permite... Así es, eso está clarísimo. Pero entonces, a ver, el decreto legislativo... Estamos preparando, estamos diseñando, estamos elaborando una norma que nos permita que ese encuentro entre padres e instituciones educativas se dé de mejor manera, ¿no? Y para eso, lo que va a ayudar es que haya transparencia en información. Esa transparencia es la que va a llevar a que los padres y madres se convenzan de que efectivamente las pensiones pueden ser, en algunos casos, razonables y en otros casos no lo sean. Pero eso no es suficiente. Usted nos decía que hay una supervisión. Ah, obviamente. Todas las... Digamos, si es que no se cumple con el deber de transparencia... Ah, que es lo que está pasando en varios casos. Eso es una obligación supervisable. Eso también nosotros lo tenemos así ya planteado en las orientaciones a los colegios privados, donde decimos que lo primero que tiene que ocurrir es que hay una comunicación entre padres e instituciones educativas. Ahorita estamos dando un pago adicional que es ayudar a que esa comunicación se dé de la base de la transparencia. Bajo supervisión, es lo que he entendido, ¿no? Exactamente. En el caso, digamos, que no haya un cumplimiento, ¿no? Entonces, la supervisión, ¿qué campo abarca? Si los padres y madres tengan la libertad de decidir, digamos, o de exigir, ¿no? De acuerdo. Aquello que consideren importante, ¿no? O sea, ahora, lo que yo no puedo hacer en este momento es decir, como tú lo dijiste al inicio, que todos tienen que bajar sus precios, ¿no? Eso no lo sé, porque no conozco el estupendo de costos de los colegios. Además, el gobierno sería inconstitucional que haga eso, pero para que quede claro, lo que la gente está exigiendo es que… No puedo ni recomendar, ni siquiera, porque no conozco la estructura de costos de los colegios. Lo que la gente quiere es una supervisión, porque en muchos casos no está funcionando la transparencia de colegios. O sea, creo que el anuncio es bueno. Creo que el anuncio abre la posibilidad de una transparencia total, y es lo que los padres van a tener como derecho a exigir, pero tiene que haber una supervisión. Entonces, lo que usted nos dice, para terminar esa parte, en el decreto legislativo, con las facultades que tienen, habrá una supervisión del MINEDU y de INDECOPI, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Y esa supervisión qué campo abarca? La transparencia en la información que se le da a los padres y madres de familia. Claro. ¿Qué campo abarca esa supervisión? Por ejemplo, ¿qué pasa si un colegio A no es absolutamente transparente? Bueno, ya eso tiene una sanción, que es lo que estamos trabajando en estos momentos. Hay todas las obligaciones que son supervisales, tienen que tener una tipificación vinculada a una sanción. Se está trabajando en una sanción. Bien. Yo lo que estoy... No, no. O sea, tampoco quiero que lo llegues al tema sancionador directamente. No, estoy citando lo que usted me ha dicho. Usted me ha dicho, estamos trabajando en una sanción. Estamos trabajando en que, claro, todas las obligaciones que son supervisables están asociadas, si es que hay un incumplimiento, a una sanción. Claro, eso. Pero yo creo que acá lo que primero hay que levantar es más bien el deber de ser transparente, que en realidad no lo deberíamos estar diciendo tantas veces, porque es parte de la relación que siempre tiene que haber en una comunidad educativa. Sí. Es lo ideal, pero no pasa siempre. Bueno, lamentablemente no pasa. Efectivamente parece que no está pasando. Y en ese sentido hay que ayudar a que esto se concrete, ¿no? Y que los padres y madres estén más seguros, más confiados en cuál es, digamos, el contexto económico de los colegios y tomen sus decisiones en relación a eso. Ya, para pasar al tema del currículo. Nuevamente, también es importante, por favor, saber que el contexto de los colegios creados es bien heterogéneo, ¿no? Es bien heterogéneo. Hay que saber que hay colegios que cuestan 200 soles, hay colegios que cuestan 400 soles y muy poquitos colegios cuestan más de 1000 soles. Quiero pasar a eso, pero solo para que quede clara la idea. Me dice usted, entonces, que están trabajando en un marco sancionador que tenga u oscile una... A ver, si alguien no es transparente, se está trabajando en este decreto legislativo, ¿una sanción administrativa sería? Administrativa, correcto. No puede ser en ningún caso de índole civil o penal. Administrativa. No, no, administrativa. Todo esto es administrativo, ¿no? O sea, una multa, digámoslo así. Claro, que en realidad ya la teníamos con las orientaciones a los privados. Generalmente, insisto, tienen dos elementos. El primero, el deber de informar a los papás y mamás del contexto educativo, pedagógico en los colegios. Y el segundo, informarles de cuáles son los planes de recuperación en este contexto de emergencia. Esas dos obligaciones también son supervisables, también son sancionables si no se cumplen. Correcto. Ahora, entonces, ante esa realidad heterogénea, que hay colegios que tienen una pensión de 200 soles, hay colegios que tienen pensiones por las nubes, es bien heterogéneo, un abanico bien amplio. Existe la posibilidad, y esto no lo digo yo, lo dice la propia realidad, hay una gran posibilidad que varios colegios quiebren. ¿Esos colegios como tal podrían ser absorbidos por el Ministerio de Educación, engrandeciendo la educación pública cuantitativamente y si acaso cualitativamente? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que acá hay un punto previo que hay que recordar. La calidad de la educación peruana ya venía con problemas. O sea, nosotros hemos empezado el año con resultados de las evaluaciones nacionales que nos decían que en el mejor de los casos el 30% de los estudiantes en por medio lograba tener los conocimientos necesarios para el grado que tenía. En otros casos es 20%. Esa es la realidad de los colegios peruanos al inicio. Y también es importante recordar que los colegios privados, estos de bajo costo, que están en por medio de 150 soles, son colegios que tenían ya muy mala calidad. Esos colegios en todas las evaluaciones tenían por lo menos 20 puntos por debajo de los colegios públicos. Los colegios de medio costo están más o menos emparejados con los colegios públicos. En ese sentido, hay además de un problema ciertamente económico, también ha habido un problema de calidad. Lo que nosotros queremos con la emergencia que está ocurriendo es ver si es que en el contexto de que haya familias que no logran poder efectivamente cumplir con el pago de las pensiones puedan transitar hacia un modelo de educación pública que los atienda, que los recoja. Este año, digamos, la idea que estamos pensando es que sea una modalidad semipresencial, ¿no? ¿Semi-presencial? No presencial, no presencial. Ah, ya. Y probablemente el siguiente año, dependiendo de cómo sigan las cosas, podría tener un componente presencial de repente en doble turno, digamos. Estamos todavía diseñando todo eso, ¿no? Pero la respuesta concreta es que efectivamente en este momento ya tenemos pedido de traslado, ¿no? Creo que tenemos aproximadamente 300 familias que están buscando trasladarse. Ahora, ahorita mismo tenemos un número de vacantes, pero hay que recordar que nosotros iniciamos el año con una planificación, digamos, de la expansión de los colegios públicos, que nos permite ahorita recibir algunos, pero si es que la movilización es un poco más grande, tenemos que ampliar, digamos, la oferta de los colegios públicos, que es a lo que estamos trabajando en estos momentos también, ¿no? Porque, claro, estamos hablando también de capacidades, como usted bien dice. Por eso mi pregunta sobre la absorción, el término creo que se entiende, es decir, que transiten estos pequeños, medianos colegios de pensiones de 200, 600 soles, vamos, hablo de un rango, que puedan transitar y ser instituciones educativas públicas, es decir, los colegios como tal, ¿eso también está pensado? Sí, claro, eso es lo que le estoy diciendo. Nosotros ya estamos en este momento ya recibiendo algunos casos. El proceso de matrícula no es inmediato, hay una complicación porque la matrícula tiene que ser presencial, es decir, tenemos que hacer una modificación ahí, ¿no? Por este contexto de emergencia. Correcto. Hay una modificación normativa y estamos también trabajando, diseñando una plataforma para que los colegios públicos puedan recibir a más estudiantes en la situación en la que efectivamente ocurre un traslado mayor, ¿no? O sea, lo queremos hacer porque es una obligación. O sea, nosotros no podemos permitir que hayan estudiantes que se queden sin su derecho a la educación por un tema económico, ¿no? Eso no lo podemos permitir y estamos trabajando en este momento también en tratar de atender esa problemática, ¿no? Tenemos que hacer la pausa, ministro. Muchas gracias por esas respuestas, pero aún todavía quedan más interrogantes, sobre todo también las de la gente, que ya nos está llamando a 212-4100-212-7165. El ministro de Educación, Martín Benavides, en vivo en RPP Noticias. Regresamos. Regresamos. Regresamos.